Agradecer a la UCC, sede de Centroamérica Cuenta para estas mesas, agradecerles a todos ustedes por su presencia y agradecer por supuesto a los organizadores de todo este encuentro centroamericano, una verdadera fiesta de la palabra, cuya capital es Managua por estos días. La mesa, el conversatorio, se titula Yo te nombro libertad, el papel subversivo de la imaginación literaria. La descripción en el programa, que supongo tienen ustedes, la leo a continuación. La escritura reivindica uno de los aspectos esenciales de la libertad humana, la imaginación, territorio, en donde todo sigue siendo posible. ¿Tiene el poder político, económico e ideológico la capacidad de dominar la imaginación literaria? En este conversatorio estaremos acompañados por Juan Pablo Banaya, que nos visita de México, él trabaja como profesor, es ufólogo por convicción y escribe, ha publicado ensayos, artículos, entrevistas y reseñas en publicaciones como Casa del Tiempo, Culture Machine y en el blog de Letras Libres, entre otras. Su primer libro, Kant y los extraterrestres, en 2012, obtuvo el premio nacional de ensayo joven José Vasconcelos. También está con nosotros Eva Cristina Meir, nos acompaña desde Alemania, ella realizó estudios de literatura e historia del cine en la Universidad Goethe, en Frankfurt. Licenciada de la Academia de Arte de Berlín, desde el 97 hace periódicamente estadías laborales en América del Sur, publica textos, entrevistas sobre arte contemporáneo y literatura en Latinoamérica. Alfonso Chase no va a poder estar con nosotros en esta mesa, pero nos acompaña María Eugenia Ramos, desde Honduras, escritora, es editora, fue incluida entre los 25 secretos mejor guardados de Latinoamérica, según la FIL de Guadalajara, y está publicada en las antologías del Fondo de Cultura Económica, Puertas Abiertas y Puertos Abiertos, que es una antología de poesía y de narrativa. Bueno, la imaginación es la materia prima de la literatura, es el territorio máximo de las posibilidades. Se han gestado no sólo historias literarias en la imaginación, sino también las grandes utopías que han dado pauta a procesos sociales e históricos sin precedentes en el mundo, por este afán de querer lograr materializar lo que sólo la imaginación puede ver. Es el terreno más vasto y a la vez es el arma más poderosa, y por ser poderosa, su naturaleza misma amenaza el poder político establecido. La imaginación no se limita a lo literario, juega en todos los idiomas del arte. Eva sabrá cuán poderoso es el cine, por ejemplo, en este aspecto. Los formatos cambian y hoy en día, por ejemplo, el poder también se ve amenazado por la capacidad de expresión de los ciudadanos. El poder persigue ahora, como el gran hermano, nuestra privacidad. Aún no logran penetrar en nuestra mente, pero ante estas nuevas formas, consideramos, me gustaría que Eva hablara sobre esto, consideramos que hoy en día la imaginación puede seguir siendo una herramienta peligrosa para quienes manejan el poder político. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí, aunque fue un poco por una suerte de azar que caí en esa mesa, entonces no me siento tan cómoda aquí estar con todos esos escritores consagrados, pues yo soy o he venido de periodista para, sobre todo para escuchar del evento, escuchar lo que… ¿Más alto? ¿Sí? No sé. En primer lugar, he venido a Nicaragua para escuchar y saber lo que están discutiendo y no para hablar de la mesa. Bueno, pues voy a aceptar el papel y vamos a ver. Entonces, el tema de la mesa es, como ya han dicho, libertad, el papel subversivo de literatura. Lo que a mí personalmente más me interesa es el concepto del subversivo, qué puede ofrecer y en qué consiste el contexto de la literatura. Como no soy escritora, hablo de la perspectiva más bien de la lectora. Y voy a empezar con ubicar el lugar de la subversión, qué puede ser. Y yo creo que tiene mucho que ver con la marginalidad también, ubicarse en una fuera de un discurso hegemonial y dominante, no solamente en relación al poder político, pero más bien en relación a una cultura dominante. Para dar un ejemplo, lo que en el año pasado me había fascinado mucho fue la novela de Eduardo Alfón, el boxeador polaco, porque desde una… bueno, se sabe que es guatemalteco, pero tampoco no se define solamente que es guatemalteco, porque tiene otros influencias. Y en su novela es capaz de combinar o poner en referencias cosas de primera vista, tan distante como el tatuaje de su abuelo del campo de concentración en su brazo, con un encuentro, un conocimiento de un poeta joven de Guatemala. Y esas cosas que de primera visita parecen nada que ver, eso es una libertad, ¿no?, de crear su propia referencia, de no hacerse dependiente de un discurso ya instalado, pero tomar toda la libertad de instalar un concepto complejo y con muchas capas que ilustra también su propia identidad, que también es parte de libertad, ¿no? pensar el derecho de vivir una vida individual o insistir en ese derecho. No sé si ha contestado a tu pregunta. ¿Consideras, por ejemplo, que estos medios de control que utiliza el poder establecido como tal, en la actualidad la imaginación literaria, la creación literaria todavía es una amenaza para los políticos, para el orden establecido, ¿puede considerarse la imaginación esta arma poderosa todavía? Para ser sincera, lo que pasó ayer y lo que, no sé, eso es fuera de mi imaginario, a mí me sorprendió no dejar entrar a Yui, por ejemplo. Pensaba que son mundos paralelos, pero eso es más mi percepción del contexto europeo. No sé si alguno de los otros dos panelistas tiene algún comentario con respecto a esta pregunta, algo que quisieran aportar. Yo, esta idea de que la imaginación está en disputa, bueno, en principio muchas gracias por venir y gracias por todos los estudiantes que se dieron el tiempo de venir a escucharnos hablar, espero que la charla fluya. Esta idea de que la imaginación tiene que estar neuróticamente en disputa contra el poder, yo creo que la imaginación y estoy pensando en una frase de Kafka en la carta al padre, la imaginación no es sólo elevarse y volar al sol, sino tener la posibilidad de encontrarse un buen rincón donde haga una temperatura agradable, pueda uno estar con los amigos y el sol caliente de una manera en la que no fastidie. Es decir, la imaginación pasa para mí por un trabajo de hacerse de una casa, es decir, un lugar en el que uno habita y está cómodo y donde políticamente puede ejercer todas sus libertades. No me gusta pensar de entrada la imaginación con una confrontación con el poder, sino una imaginación que genera sociabilidad, que genera un espacio habitable de ejercicio de las libertades y la confrontación, claro que empieza cuando empiezan a fastidiarte tu capacidad de habitar, tu capacidad de crear, amar, estar en relación con más personas. Pero si neuróticamente nos planteamos la confrontación desde el inicio, no, la confrontación empieza cuando empiezan, cuando nos están coartando nuestras libertades, cuando la situación laboral no te da como para comer, ahí empieza la confrontación. Pero estaba yo leyendo a una activista, Nish Naber, de los pueblos originarios de Canadá, y ella dice que siempre estamos neuróticamente dándole un lugar al Estado para cuando desde que empezamos a pensar, quizá tendríamos que empezar a pensar en esta imaginación que nos ayuda a habitar de una mejor manera el lugar en el que queremos estar y claro que ahí entra el poder que está fastidiando, reprimiendo y un montón de convenciones sociales que no dejan que la imaginación se vuelva subversiva y radical, pero yo tendría como esa postura, la imaginación quizá tendría que empezar a pensar cómo hacer habitable y experimentable el lugar en el que estamos y de allí establecer la disputa, no sé si me explico. Bueno, yo quería preguntarte algo particularmente, cuando hablamos de imaginación también podemos hablar de lo relativo, a veces consideramos verdadero algo que para otro parece completamente imaginario, cosas como la religión se me ocurre, puede ser un ejemplo, pero también cosas más fuera de este mundo, como la vida en otros planetas, vos que sos un experto en esta materia, ¿cómo sobrellevas esa verdad relativa entre lo real y lo imaginario? ¿Cómo sobrellevas a las personas que creen que eso vive nada más en tu imaginación? De hecho, en el planteamiento de la mesa hay esta idea de que en la imaginación todo es posible y yo creo que lo que puede hacer la imaginación es hacer posible lo imposible, o diría que la literatura trabaja a partir de imposibilidades, es un medio para lidiar con un montón de restricciones sociales que están coartando la vida cotidiana, el pensamiento y tal y la imaginación logra abrir caminos, abrir brechas donde no lo sabía, abrir brechas, abrir caminos donde antes no lo sabía. Pensaba en el canto cósmico de Ernesto Cardenal, en un contexto religioso, ¿cómo es posible volver a pensar el Big Bang? Y claro, puede reescribir todo el génesis a partir de la teoría del Big Bang, pero todo empezaba como una restricción o una imposibilidad de… Entonces, a mí mi interés por los extraterrestres y los ovnis y tal, viene por esa capacidad que tiene en el imaginario la ciencia ficción, de hacerte pensar una anomalía y hacerte pensar una anomalía y experimentarla, construirla en personajes, creo que libera a nuestras prácticas cotidianas o nos dice, bueno, esto que estamos haciendo podría ser de otra manera. Hay un texto que para mí es como muy ejemplar de esto, que es una novela de J. G. Ballard que se llama Crash, que cuenta la fascinación que tiene un grupo de personas por los autos y por los choques y por los accidentes automovilísticos y cómo toda su vida sexual está relacionada a los accidentes automovilísticos al punto en que, no sé, se juntan para masturbarse mientras ven secuencias de choques de autos o hay muchas escenas de sexo adentro de los autos al punto en que la palanca para meter las velocidades termina siendo un dildo, o sea, ese tipo de imaginación subversiva que de repente suena bastante radical, de alguna manera como que aligera la vida cotidiana y da espacios para experimentar más, diría yo, abiertamente con las posibilidades que tenemos, para construirte un territorio habitable donde la creatividad adquiera fuerza y potencia, ¿no? Y claro que vendrá la represión después, pero primero está el trabajo para hacerte un espacio en el que tú empiezas a sentir que creativamente puedes explorar lo vivo, ¿no? Algo así. Bueno, hemos hablado de esto, ¿no? De que la imaginación casi siempre es una amenaza para el poder establecido. Es una lástima que no esté con nosotros Alfonso, porque Alfonso ha trabajado muchísimo para instituciones culturales en Costa Rica, en su país, y yo quería preguntarle cuál era la importancia para un gobierno en cuanto a fomentar el imaginario de sus ciudadanos. Podemos hablar de eso también, si ustedes gustan, pero también es una suerte de fortuna que María Eugenia esté con nosotros, porque me interesa mucho el tema de Honduras, ¿no? Honduras es un país que de hecho nos interesa muchísimo en la región por su situación compleja que vive actualmente a nivel político. Entonces, yo quería preguntarle, ¿qué es lo que está imaginando Honduras? ¿Qué ocurre en el imaginario de sus ciudadanos? Muchas gracias. Buenos días a los muchachos y muchachas que quizá al principio se preguntaban con sorpresa, no, Alfonso Chase no se convirtió en mujer. Estoy acá y muchas gracias por la oportunidad, porque de verdad para Honduras es muy importante estar en estas mesas y bueno, lamentamos que Alfonso Chase no está, pero al mismo tiempo le agradecemos porque nos da la oportunidad de compartir y desde la visión un poco de los escritores y de la gente que está creando en Honduras. Bueno, en Honduras como en casi toda Centroamérica, con excepción quizás de Costa Rica, nos hemos acostumbrado a vivir con miedo, miedo a perder la vida, miedo a ser afectados en nuestra integridad personal o en nuestras pequeñas posesiones, tenemos miedo a salir a la calle y no volver. Ese miedo lo hemos tenido como población a lo largo de nuestra historia, que ya acá la describieron brillantemente los compañeros, que no es una historia nueva en Centroamérica, es una historia de plagada de guerras civiles, invasión norteamericana, dictaduras, golpes de Estado, regímenes autoritarios, militarismo, narcotráfico, crimen organizado, maras, femicidios. Las escritoras y escritores obviamente somos seres humanos, al igual que los demás creadores, que los pintores, que los teatristas, que los músicos, que los cineastas, los fotógrafos, somos seres humanos, somos parte de una población, de un territorio. Y en Honduras, la mayoría de los que intentamos crear cosas, somos gente de a pie, así decimos nosotros, no sé si se entiende la expresión, gente de a pie. O sea, gente que no tiene mayores recursos económicos, que generalmente nos movilizamos en transporte público. Por eso y porque por lo general no aceptamos guardar silencio tampoco, se puede decir que vivimos bajo amenaza y se podría decir también que estamos acostumbrados a vivir de esa forma y hemos desarrollado estrategias de sobrevivencia, eso no es lo mejor, no es que eso sea bueno, pero esa es la realidad, así es como vivimos. Entonces, en Honduras después del golpe de Estado, paradójicamente, y aquí es donde entra lo interesante, paradójicamente después del golpe de Estado, hay una diversidad de expresiones culturales de todo tipo, hay música, hay poesía, hay narrativa, hay pintura, diseño gráfico, fotografía, cine inclusive. Sí, obviamente que de ninguna manera esto viene del apoyo del Estado, todo lo contrario, viene de, en primer lugar, de la cooperación internacional, hay que decirlo y hay que agradecerlo, que la cooperación internacional, cuando es positiva y cuando es una cooperación horizontal, es muy favorable para el estímulo de la imaginación creadora. Y en segundo lugar, viene también de iniciativas particulares y del esfuerzo de los propios creadores que están tratando de hacer cosas. Por consiguiente, partiendo de lo que yo vivo a diario como escritora en Honduras, yo diría que si bien la intención de la censura y del miedo es acallar la libre expresión y frenar la imaginación, no lo logran. Es más, y ya saliendo de Honduras y retornando a donde estamos ahora, Nicaragua, Nicaragua ha sido y sigue siendo un gran ejemplo de cómo el talento, cuando existe, desborda más allá de cualquier limitante. De la rabia y del miedo surgen, a veces, algunas de las obras más deslumbrantes de la imaginación humana. Sin embargo, hay que reconocer que sí se requieren herramientas, espacios de expresión. La imaginación por sí misma no basta. En ese sentido, la censura sí tiene la capacidad de hacer daño, porque la obra creadora no encuentra espacio de expresión, es como si no existiera. No tiene sentido que los escritores escribamos y que guardemos lo que escribimos, no tiene sentido que los pintores creen sus obras y que no haya exposiciones, no tiene sentido, igual que los cineastas tengan un buen guión, pero no logren desarrollarlo. Entonces, sí, la censura puede hacer mucho daño en el aspecto, no de la imaginación por sí misma, pero sí de los espacios, de las herramientas que se necesitan para que llegue más allá de la imaginación a ser un producto concreto. Bueno, quería preguntarles sobre, ya esta es una pregunta a nivel personal para cada uno que me gustaría que respondieran, y es precisamente su relación personal con la imaginación, cómo influye la imaginación en sus procesos creativos como escritores, o en el caso de Eva, cuál es tu relación como lectora con la imaginación, qué implica en tu vida y en la vida de cada uno de ustedes. Bueno, la imaginación en primer lugar para mí es un espacio que me da el arte, no importa que sea arte visual o literatura o si no sé, pero es un espacio que me da el derecho de pensar de mi propia forma, de no hacerme parte de un colectivo en primer lugar. Y entonces la imaginación sí coincide con el concepto de libertad, pero es un acto muy íntimo en primer lugar, y más allá de sus relaciones más públicas, más políticas, es algo que primero es entre la lectura y mi persona, hacer mi propia conclusión, por ejemplo, y conclusiones o formas de pensar que se contradicen a un discurso hegemonial o dominante, ¿no? Eso me refiere cuando digo la marginalidad, puede ser un buen hogar donde uno se encuentra, está bien, no es necesariamente favorable siempre pertenecer a la mayoría. Bueno, para mí, qué decirles, en lo personal como escritora, ser de un país como el mío y vivir en este medio, que es mi medio, me ha servido de mucho en cuanto a la imaginación. Primero, porque el libro de cuentos que yo escribí, que me abrió un montón de puertas, a las que no tenía idea de que podía acceder antes de eso, es un libro bastante oscuro, y es un libro bastante oscuro no porque yo quiera ser depresiva ni oscura, sino porque así vivimos, es en la realidad. Y en mi libro, sin embargo, yo no hablo, ahí no hablo de hechos realistas, no me interesa la literatura realista como tal, estoy un poquito más tras la huella del maestro Cortázar, buscando lo que está más allá detrás, aquella sombra que siempre está dentro de la realidad más cotidiana, hay una sombra y qué es lo que tenemos que aprender a encontrar, dónde está la sombra y qué es lo que nos va a dar esa sombra, nos va a aportar como seres humanos. Entonces, ese libro, como decía, es oscuro, y al mismo tiempo, dentro, es curioso porque dentro de todo este medio, aparentemente sombrío y que, uy, cualquiera diría, bueno, pobrecito los escritores, pobrecita la gente de Honduras, está muriendo, qué terrible ese medio, sí, es un medio terrible, pero lo interesante es que desarrollamos más bien mucho sentido del humor, nos reímos, aprendemos a disfrutar de muchas más cosas, y de hecho, de alguna manera, ya lo estamos expresando en lo que hacemos, ya no hacemos cosas tan oscuras, empezamos a escribir otro tipo de cosas mucho más lúdicas de repente, nos interesamos en la literatura infantil y juvenil, entonces, yo creo que todo depende de cómo uno lo viva y cómo uno diga, bueno, cómo voy a vivir esto, me voy a echar a morir o voy a ver qué hago, voy a salir más acá de… voy a salir un poquito más allá de esto y más bien, con la demás gente que está a nuestro alrededor, veamos cómo lo enfrentamos como ciudadanos, como ciudadanía, enfrentémoslo y convirtámoslo en algo positivo, entonces, así lo veo. El ejercicio, la importancia que habría tenido en mi proceso creativo, me gustaría tratar de pensarlo a partir de lo que decía la compañera de… en lugar de pensar en mi ejercicio individual de la imaginación, en cuáles fueron los espacios que hicieron posible el ejercicio de la imaginación, porque creo que de eso se trataría, nuestras estrategias de supervivencia pasan por articular estos espacios o mínimamente, esta mínima complicidad con una persona más, con la que puedes empezar a fabular cosas. Y claro, el ejercicio de mi imaginación, de la imaginación dentro de mi proceso creativo, empezó por la lectura y en la lectura era como un espacio para encontrar, para intercambiarlo con amigos, para encontrar alguna voz o alguna cosa que llamaba mi atención. Entonces, la imaginación empezaría por tratar de construir ese espacio de complicidades donde es posible pensar anomalías, por ejemplo, el caso de Franz Kafka, de este escritor que parece estar como muy solo y creando mundos muy extraños y tal y absurdos, pues tenía un buen amigo que era Max Brod, con el que podía charlar todo el tiempo, con el que le decía, esto que estás escribiendo es importante. A lo que quiero ir es el ejercicio de la imaginación, no es completamente individual, sino siempre es como un ejercicio colectivo y en ese sentido era importante el conseguir, en mi proceso de empezar a escribir, el conseguir e intercambiar libros con los amigos y eso se potencializó mucho también cuando me tocó toda una época de descargas de música, bueno, de consumir piratería de música en la calle y un montón de descargas de libros. Todo ese consumo, y no me gusta decirle consumo, todo ese relacionarse con esta producción colectiva que de alguna manera va abriendo el espacio para el ejercicio de la imaginación, para mí fue muy importante y concretamente pensaba en que los dos últimos textos que más han sido importantes para mi vida recientemente los descargué de sitios de intercambio entre pares en internet. Y a lo que quería ir también retomando la noción de libertad, es qué tanto por ejemplo en la distribución del libro en línea, se han perdido las libertades que tenía alguien que tenía un libro físico, de prestárselo a los amigos, de subrayarlo, de heredarlo y qué tanto la distribución entre pares, el intercambio de PDFs, los sitios que están diciendo las leyes de copyright, están violando, están coartando todas las libertades que tiene el internet para el intercambio de libros, qué tanto esos sitios han sido un lugar para el ejercicio para mí de la imaginación. Pensaba yo en dos libros que descargué recientemente que fueron importantazos, uno se llama Ética promiscua, que es una invitación al poliamor y es una invitación, es decir, a pensar que puede haber una ética dentro de las relaciones amorosas que van más allá de la monogamia, sí, dándole su lugar y de verdad intenta ser como una ética y para mí por ahí va una imaginación radical. Y otro libro que recomiendo muchísimo, es un libro que se llama Pornoterrorismo, de Diana Pornoterrorista, que dice que el ejercicio de una libertad radical y de una imaginación radical, tendría que comenzar por el uso de una imaginación en relación a nuestro propio cuerpo y a las posibilidades de experimentar placer de maneras no convencionales o por lo menos siempre poder dar una vuelta por distintos lugares, como que la revolución empezaría por nuestro propio cuerpo. Bueno, tengo una inquietud más y luego están invitados al diálogo también, todas las inquietudes que ustedes tengan se las pueden plantear a los invitados. Quisiera hablar un poco sobre las amenazas que tiene que enfrentar la imaginación, cuando uno vive en un marco de gobierno autoritario o un marco de una sociedad violenta, que es un tema que nos interesa mucho en Centroamérica y que también es totalmente válido para México. Quisiera saber sus comentarios. Cuando esto ocurre, esto genera miedo y el miedo genera un ogro terrible que se llama autocensura. ¿Puede la autocensura reprimir y matar la imaginación? Sí puede, obviamente, aunque por lo menos en el caso particular de Honduras yo veo que es todo lo contrario, o sea, a los periodistas sí, los periodistas han tenido que autocensurar, muchos han tenido que irse del país, pero ellos no trabajan en el terreno de la imaginación, ellos trabajan con hechos. En cuanto a los escritores y demás artistas, yo veo que es lo contrario. No hay autocensura, por el contrario, cada vez hay más, inclusive hay exploraciones en los terrenos que nos comentaba Juan Pablo Anaya, hay exploraciones de todo tipo, hay, inclusive hay escritoras, por decirle, hay escritoras gay, bisexuales, hay todos unos movimientos que comienzan a expresar que antes ni se ocurría que se podían expresar. Entonces, en tal sentido yo creo que no, por lo menos en nuestra experiencia, no hay una autocensura de parte de los escritores, quizá la haya en algunos, pero de verdad que no, en este momento no se me ocurre, no creo que haya ningún caso de alguien que diga, no, yo mejor no voy a publicar o para no exponerme a una represalia, no se ha llegado, no hemos llegado a eso, mantenemos, yo creo que eso es algo que debemos dejar. Yo creo que este tema de la autocensura da en un asunto clave sobre el problema del poder, porque siempre imaginamos al poder como algo que alguien más tiene y ejerce sobre nosotros, y en contextos tan violentos y represivos, pues claro que así se vive, pero pasa por estrategias como muy minúsculas, como hacer circular dentro del ambiente, como si fuera respirable, una especie como de miedo que es impersonal, es decir, el poder no se ejerce desde arriba, sino que está metido en nuestros cuerpos, de alguna manera en nuestros hábitos más cotidianos, cuando no podemos caminar por una calle y sí podemos caminar por la otra. Entonces es como cuestionando nuestros propios hábitos y tratando de encontrarles un camino de salida, creo, donde como que nos volvemos más conscientes de nuestras propias autocensuras y esto también pasaría por el proceso de la escritura, pero quizá pasa en la escritura y en la literatura que hay censura y quizá a veces habrá autocensura, pero también hay mucha homologación, por ello es como muy importante, creo yo, que los textos cada vez empiecen a circular por distintos medios, que no siempre sean las editoriales establecidas, globales como Alfaguara, las que nos tengan que decir qué es lo que estamos leyendo, sino que cada vez empiecen a haber distribuciones más locales, distribuciones por internet y que no tengamos nosotros una jerarquía en la cabeza de qué editorial va a ser la que nos puede dar algo importante a que leer, hay que retomar prácticas, creo yo, que se han retomado mucho, pero hay que leerlas con la misma importancia con la que leemos un libro que se ganó un premio, lo que sea, hay que leer así un fanzine, por ejemplo. Y en términos de pensar la literatura, creo que es bien interesante que tratemos de movernos más allá de esta dicotomía entre la literatura de imaginación y la literatura que… como el periodismo que tendría un pie en la realidad, es bien interesante tratar de repensar el canon literario desde el lugar en el que estamos parados políticamente, o sea, la crónica periodista tiene que, desde la situación de Centroamérica, tiene que tener un lugar tan importante dentro del canon literario como la… porque estoy convencido que hay crónica periodista que es fascinante en términos literarios, que es riquísima de leer, que es compartir una vivencia, tiene que tener un lugar importantísimo en nuestro canon porque políticamente nos lo reclaman. Y ahí yo también acomodo a la ciencia ficción, que es como tratar de fabular hacia dónde van estas tecnologías y estos ejercicios de poder, pero tratar de fabularlos para un futuro, que es un poco este trabajo que puede hacer la literatura de abrir brechas anómalas por algún lugar o por otro. Sí, pero quizás eso justamente es la ventaja de literatura que no está reducido a hablar de forma definida, tiene todo ese vocabulario de ambigüedad también para expresar un pensamiento que a lo mejor no sea entendido por el poder de represión, eso es una ventaja, pienso. Lo que ha dicho Juan Pablo me hace reflexionar que en realidad yo estaba teniendo un enfoque más desde la censura de arriba del poder y hay otra clase de censura, de autocensura que también existe que lo da la sociedad misma, lo da toda… vaya en Honduras, igual en el seminario de literatura infantil y juvenil que aparentemente no tiene que ver con estos temas, pero sí tiene muchísimo que ver, estuvimos comentando precisamente eso, cómo en algún momento eso sí puede llegar a matar la imaginación creadora, el hecho de que la persona que escribe tema abordar ciertos temas porque entonces no le van a querer comprar el libro, se van a horrorizar en las escuelas o colegios porque es literatura para niños y cómo va a ser que va a parecer una mujer desnuda o que se va a hablar de temas como que yo tengo dos mamás o yo tengo dos papás o temas de ese tipo, entonces eso sí existe en Honduras. Muy fuerte, terrible, porque aquí hay editoriales y hay escritores que escriben y piensan o no, te vienen un encuentro y te terminan un mar, esto y esto porque todo el mundo pasa, no te lo van a comprar en la escuela y esa autocensura y ese tipo de censura sí existe y de repente es más o menos terrible que el poder de ser que arriba, porque nos dominan mucho más, o sea, desde que nacemos, desde que nacemos, desde que nacemos, teníamos condicionados, un tipo de cosas. Gracias.